Todos, todos se balancean, todos. Así la veo yo, a ver pásamela. Tu texto va a hablar por ti solo. Vamos a darle, vamos a darle nada más, solamente quiero ver algo aquí. 5-4, acción. Era un gordito adorable el primo, esa para comer cervezos. No, pues sí, literal, te lo comiste, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo, ¿no, prima? Sí, sí, ya, fue hace mucho tiempo. Solo un recuerdo. Ma, perdón la interrupción, pero pues... Esturis y Leo se ofrecieron a llevarme a un tour por la ciudad y pues... Pues nada, ma, yo quiero... ¿Y tú crees que estás de vacaciones o algo así? Eh, momento, ese tonito con mi hija, ¿qué? Bueno, ya, Utila, perdóname, pero tenemos la seguridad, los controles. Y además sería una hora más o menos. Miren, aprovechando que estamos todos juntos. Y mi hijo, no es momento de salir. Perdón. Miren, aprovechando que estamos todos juntos. ¿Por qué no terminamos con esta bronca de una vez? ¿Me permiten un poco de privacidad, por favor? Sí, claro. No, 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 mi hija, tú no. Que esto es contigo. Mucho bien, el reino. ¿Mi hijo lo que le pedí? Perdón. Se me enredó la lengua. Gracias. Quiero que Ángela se haga un examen de ADN. Es solo para salir de la duda si Javier es su papá o no. Es un poquito de salivita nomás. Tranquila, prima. Bona, ¿por qué no le das más tiempo para solucionar este asunto? Sí, sí te estoy diciendo mentirosa. O no lo sé. Por eso quiero que se haga la prueba. Aparte no pasa nada, ¿no? Yo puedo ser muy buena onda. Simplemente háganse la prueba y ya. ¿Y tú? ¿Tú tienes dudas? Es que no se trata de dudas. Si tú estuvieras en su lugar, también harías lo mismo o no. Yo soy la que duda. Yo las puedo proteger. Y todo lo que necesiten. Es simplemente que accedan a hacerse la prueba. Es todo. Yo sé que no es la mejor forma, pero pues... Es lo mejor para todos. Y no voy a cambiar de opinión, ¿eh? Así salieron todos, ¿eh? ¿Qué va a poner mejor? Ahí. ¿Y tienes la punta blanca? Así salieron todos. ¿Me pude mover? Ayúdame a limpiar el cuadro de este... Ah, pero ya, pero ya. Sí, porque ya me voy contigo y me quedo con las reacciones de todos acá. Sí, ya tomo más un día. Exactamente. Ya salimos todos. Ya. En ese mismo enfoque que está está padrísimo, Jorge, para que se vean todos. ¿Viste más o menos? ¿Y tienes dudas? Ah, sí. A ver. ¿Y tú? ¿Están miedos? Pues en mi tiempo, yo no voy a chavar. ¿Y tú? Correla, 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 vaya. ¿Está bien? ¿Está bien, ¿no? ¿Está bien, ¿no? ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? No se ve lo que te había dicho de la sonrisa, pero se ve más neutro. Señores, habitantes, comenzamos segundo ensayo. ¿Listos? ¿Otra vez vamos allá? Jorge, puedes grabar, si quieres. Ay, me viste, porque más o menos. Ya, esta es la que es. ¿Eso es el ensayo grabado? ¡Qué bien! ¿Listos para este segundo ensayo? Esta es esta. ¿Me viste más o menos, Jorge? ¿Me viste más o menos? Sí, pero... Correla, correla, correla. Correla, correla. No, no, no lo hiciste, no. Estaba súper natural, nomás que en tu propio eje te mueves. ¿Y cómo te agarro este? No hagas esto. Tin, tin, tin. Pero eso lo hacen todo, todos lo hemos hecho. Todos, todos. Es más, uno mismo cuando se aprendeja lo hace. O sea, es como... Como cuando metes un loro en una jaula, algo así. Por favor, no tapen los espejos y pónganse delante de las puertas. ¿Qué? Grabación ya. Esayo grabado. ¿Qué le tomo? Una foto a mi, Jorge. Siguiente día de grabación. Órale. Ya listos, actores, concentración. Boom, ¿listo? Listo. Este, ¿alguien con el cable atrás? Ya estoy, ¿no? Ya estoy. Cuidado, Juan. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esayo grabado. Picadita la escena. Alista, suavecita. Gracias, Beto. Cristina. Al principio divertida y al final traga grueso y respira. Ok. Mi hija muy fresa, pero ya en la situación... ¿Más fresa? De no saber quién es tu papá. Más fresa. Respira hondo. Vale. Kevin, súper. Julián también. Súper. Me saca la de mano. Al final. ¿Qué estás disfrutando de la situación? ¿Yo? Ah, sí. Disfrutando lo que estás haciendo ahí. Gozando. Ah, ok. Yo estaba neutral por ser guarura. Gozatela. Gozatela. Ok. Vamos a descubrir. Ok. Ya, vamos a ensayar. Vale. Lista, jefa. Cinco. Cinco, cuatro. Acción. Eres un gordito adorable el primo. Estaba para comérselo a besos. No, pues sí. Literal, te lo comiste, ¿no? Pero eso fue hace mucho tiempo, ¿no, prima? Sí, ya. Fue hace mucho tiempo. Eso solo es un recuerdo. Ma, perdón la interrupción, pero pues... Esturis y Leo se ofrecieron a darme un tour por la ciudad y pues, ma, sí quiero... ¿Y tú crees que estás de vacaciones o algo así? Eh, un momento. ¿Y ese tonito con mi hija qué? Bueno, ya. Rutila, perdóname, pero tenemos la seguridad, los controles y además solo sería una hora. Mijo, no es momento de salir. Miren, aprovechando que estamos todos juntos. ¿Qué les parece si salimos de una bronca de una vez? ¿Me permiten un poco de privacidad, por favor? Sí, claro. No, 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 mi hija, tú no. Quédate, que esto es contigo. Hágame favor de lo que le pedí. Gracias. Es que quiero que Ángela se haga un examen de ADN. ¿Sí? Es solo para salir de las dudas si Javier es su papá o no. Es un poquitito de salivita nomás. Tranquila, prima. Mona, ¿por qué no nos das más tiempo para solucionar este asunto? Sí, sí, te estoy diciendo mentirosa. O no lo sé. Por eso quiero que se haga la prueba. Yo puedo ser muy buena onda. Es simplemente hacer la prueba y ya es todo. ¿Y tú? ¿Tú tienes dudas? No, no se trata de dudas. ¿Qué pasa? Que si tú estuvieras en su mismo lugar, ¿sabías lo mismo? Yo soy la que duda. Yo las puedo proteger y todo lo que necesiten. Es simplemente que accedan a hacerse la prueba y ya es todo. Yo sé que no le ves forma, pero es lo que más nos conviene a todos. ¿Y no voy a cambiar de opinión, eh? ¿Estás bien? Wow. corte super dije lo mismo lo mismo otra vez lo mismo si vio el buf no perfecto si tu tuvieras en su mismo lugar tienes la claqueta para ponerla delante de la cámara de Jorge si pero necesitamos el tiene que poner el número de escena producción la casa de los famosos toma uno, toma dos, tres, cuatro, cinco, seis tiene que poner el mismo marcador quiere que cuando salgan los personajes se libere esta parte como se vio la viste? como la viste? como la viste? no, no está tú eres el del boom chabón tú puedes hacerlo no voy a cambiar de opinión pero igual tenemos que liberar este espejo gracias porque yo sé que quieren detallar el tubo de ensayo aguanta esa lección espinal no la mirada no se puede ver el tubo de ensayo aguanta, aguanta, aguanta aguanta hasta que escuches corte ya sabemos que un tubo de ensayo pero bien muy bien ¿ah? ponernos todo una sola toma sí una prueba de embarazo sí pero quiero más la atención de ellos y de los actores que mostrar el tubo que el tubo es un tubo de ensayo en la cabeza créate que ella te dijo algo para que tengas ese impulso bueno está bien está muy bien la grabamos me encantó todo Josh pero no no te cierren el tubo prefiero verlos a ellos que se vea el tubo la escena pero no te me cierren yo te lo levanto tantito para estar a nivel de si no ahí el tubo nada más con eso en la mano ya me voy para atrás por favor cuando no estén en escena liberen las ventanas o los espejos y las puertas de las recámaras por favor oye pero no no metimos a Pablo como el tercer personaje o si no no porque no estaba en la toma general por igual yo voy a estar aquí por favor dejen a gracias Verónica de nada jefa gracias